I'm on a new level 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 Importante chicos, V lleva gafos Mira Uy, perdón, por si me pica el ojo puede rascármelo, muy importante Camilo ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy chicos no vamos a hacer presentaciones ni nada, ¿vale? Espera, espera, antes que todo Hey, como viene que estamos con un nuevo video Hoy chicos Hace un momento No, 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 hace un momento ha dicho Hoy no vamos a hacer presentaciones ni nada Yo no he hecho presentaciones, lo ha hecho él Yo he dicho que yo no voy a hacer presentaciones Claro, pues lo dice yo Lo ha hecho él, así que yo no he incumplido nada Tito, has incumplido las normas Delincuente Vamos a tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Balones, ¿vale? Para intentar darle al crossbar Pero no son balones normales y corrientes Sino que son balones como estos Y de repente no te voy a decir No se falta, no se falta ponerle Hey, muy buen reto Lo habéis visto, ¿no? Primero Ostras Este balón es con el que Thor siempre peleó Y fijaos Como acabó El balón Entonces chicos, tiraremos 9 tiros Cada uno, ¿vale? El que haga menos crossbar Se llevará un balonazo con este No Tres balonazos con estos balones, ¿vale? Cualquiera, puedes elegir cualquiera, ¿vale? Vale Y participamos todos Hasta tú Todos Tú también Si eres buena persona, yo que sé Le tiras con este ¿Sabes? Y si eres mala persona, con este Exacto Bueno, también puedes decir que también te revientas tú, ¿eh? Te puedes romper el pie chutando ese Así que chicos, si queréis más vídeos como este solamente tenéis que reventarlo con un botón de like y seguidme en todas mis redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram Y sin más dilación, empezará Google primero Chicos, aprovechad el momento y me podéis seguir en Instagram, ¿vale? Acabo de subir esta foto justamente ayer, ¿vale? Os recomiendo bastante que me sigáis, ¿eh? Suelo subir muchas locuras y ya verás Aquí mi Instagram El mío, aquí 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 está el Novi Eso, que yo no puedo Ahí es el de Instagram De paso, vamos a hacer una predicción ¿Con qué balón? Creo que le va a dar Uber Con solamente el Dayan ¿Con el duro? Yo creo que le va a dar un amarillo ¿Con el amarillo? ¿Todo, Toni? Con el naranja, con el de los efectos Es imposible Es imposible, ¿eh? Pero lo menos de fondo Tira así, ¿vale? No Este es el más bueno Yo creo que le voy a dar con el más difícil Que será este Seguro que le voy a dar al contrario con eso Camilo, no me des patadas Es mi turno Y le voy a dar con el más duro de todos Alto el mar Con nosotros, no Para allá voy, ¿eh? Vale Eh, pues vale Yo voy a seguir como quieras, ¿eh? El orden da igual ¿Como quieras? Sí Yo voy a seguir Yo voy a seguir el orden establecido ¿Por qué? Por la Federación de Caminos Así me gusta Un link abajo en la descripción Gol Al menos de fondo Un gol Pero al menos de fondo No, para de ser full cross Dios, este Jejejeje ¿Cómo están melocetas? Estaban preciosos Vamos ¡Jugada! ¡Tres! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Ya! ¡Va! Madre mía Si hubiera sido un tiro de fútbol americano, hubiera valido, ¿eh? Bueno, a lo menos... ¿Este qué te pasa, este balón? ¡Uy! ¿Estás preparado? Sí, claro. ¡Primer crossbar! ¡Eso no vale! Este balón... Lo hay que decir, ¿no? ¿Qué te vas a quedar sin pie? Me he quemado las rodillas. ¡Primer crossbar con este balón! ¡Esto es más difícil! Me he roto el pin. Ahora llega el balón destructible. Bueno, ¿esa de mí? Bueno... Tengo el pie de hierro. Que no se extrañe que acabe llorando en este vídeo. Bueno, eso me gusta. Solamente lleva un crossbar. Estoy jodido, ¿eh? Y un crossbar solo. ¡Oh! ¡Ey! 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 Ya dan dos. Tenía mucho efecto, ¿no? Muchísimo. Vale, y este se supone que es fácil, ¿eh? ¡Golazo! ¿Cuántos he hecho? ¿Tres crossbar? ¿Con cuáles? Estás sorprendido. Dos, ¿no? He hecho dos crossbar después de la resolución final porque el palo no cuenta, según el niño. Así que... Le cedo el turno a Camilo. ¿Cuántos crees que voy a hacer? Uno. ¿Cuántos crees que voy a hacer? Tres. Camilo es de los que menos sabe jugar fútbol, ¿eh, tío? ¡Uy va! Cuatro, cuatro, cinco. Dice Tito que cuatro o cinco. No se lo cree ni él. Vas a hacer un crossbar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ojo! ¡Más! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Claro! ¡Uy! ¡No, no! ¡Que le pongo no valía, tío! Muy difícil con esa, ¿eh? Vale. Vamos a ir. La fácil. ¡Ah! La palo no valía. La palo no valía. La palo no valía. Si quieres el palo muerta y así yo hago tres y dos, uno. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Oh! ¡Mierda en el segundo! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, casi! ¡Estás loco para levantarla! A ver. Hay que calentar. A mí no te quedan dos, ¿eh? ¡Que te calles! ¡Vete para allá! Vas a hacer uno, si lo sabes. ¡Vete para allá! Si le das, me empatas. ¡Mis predicciones eran ciertas! ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. ¿Camilo? ¿Qué ha pasado en este partido? No tengo amigos. Oye, tiene una cosita. ¡Amigo! Uy, ha venido Fix en el momento. Yo le he dado tan fuerte que me he hecho un hueco. Aunque le he dado con la derecha a todos, pero me ha salido en la izquierda. Te lo cambiaste tanto, tío. Venga, a ver, por mesa. A mí no me ha puesto mierda a la mesa, tío. Nunca. A ver. Pero hacemos jugada. ¡Tres, dos, uno! ¡Hap! ¡Tío! ¡Joder! ¡Maldito aire, tío! Toma dos. Toma dos. ¡Hap! ¡Sap! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Tres! ¡Ya! ¡Oh! Gracias. Sí, sí. Me pica los ojos. Tengo que hacer por lo menos uno, eh, tío. Tengo que hacer por lo menos uno, eh, tío. No, conmira la... ¡Uuuh! ¡Está listo, tío! Me ha tirado a un huerro, eh. Al huerro es tirarla en plan levantando. No te he tirado al rayón. No, no. Al rayón te voy a tirar y... ¡Uuuh! ¡Uno! Yo digo que va a hacer tres. Uno más que yo. Este es el segundo, Cami. ¡Uuuh! 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 Vale, vale, vale. Es válido. Es válido por la fe de la serie. ¡Uuuh! ¡Me ha dejado la bolsa, tío! ¡Mira en la cara, tío! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Búscame un pie nuevo! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Sí, eh! ¡Ah! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eh, tío! ¡Tito! ¡Bueno, dos! Igual que tú, empiezan contigo. ¡Pate! ¡Yo creo! ¡No, ahora es Andoni! ¡Venga! Andoni, solo has de meter dos. Andoni, lo tienes facilísimo. Solo has de meter dos. Ojo, Andoni se está preparando los baloncitos. ¡Andoni! Andoni va a tener una desventaja, ¿vale? Por la cara, por la cara. Eh, Andoni. Que habrá un portero y que la puede quitar. No, 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 no. ¡Eso nada! Por la carísima, eh. Ponte tú también. Venga, yo me pongo ahí. Hay que ver qué malo, eh. Vamos, Andoni. No le da ninguna, Andoni. Dos. Andoni, dos. Dos. Espérate que va a perder. Dos. Tres. Tres. Dos. Tres. Lo menos. Dos. Tres. Tres. Otro. Tres. Te vas a llevar el castigo, no digo más. Tres. 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 No empatas, pierdes Empato conmigo mismo Empatas contigo mismo y pierdes No hay castigo, si empato Sí, sí, no, te hay castigo Camilo, te vas a librar, ¿eh? Pues nada, castigo ¿Dónde estás? El castigo, ven ¿Qué? El castigo ¿Qué es para Andoni? Yo no soy, es Antonio ¿Sabes que grabo el castigo? ¿Qué? ¿Que grabo el castigo? No, 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 vas tú Ese grabo el castigo, sí Uy Creo que iba ese, ¿eh? Creo que ese era el crossbar Que es lo peor No me he hecho daño cuando he chutado al balón de piedra Así que creo que te voy a tirar la piedra Eh, V, somos compañeros, en mi teoría ¿Cuánto más? Págame, ¿5 euros ahora? Te regalo una pelota No quiero tu dinero Mira, ahí viene para el castigo Amigo, ¿quieres participar? Mira, si le doy, gano y ya está ¿Vale? Fuera de aquí Yo solo digo que si me lesionáis no puedo heritar Pero si le lesionamos el culo no pasa nada Herita con las manos Se le pone una almohada y ya está Tito Voy yo Empieza tú ¿Por qué te me tiras desde aquí? Desde, sí, donde quieras Mira donde se pone, mira, mira Bueno, igual, va a ir hermano para allá igual Yo he escuchado muchos pies ahí, ¿eh? Vale, amigo Vale Esto es Camilo Camilo ¿Con cuál? Ojo Creo que va a pillar El baloncesto Ya sé, un poco bueno, ¿verdad? Que gracias a él no he partido Espera, a ver, a ver Aquí suena mucho balón No, ahora voy yo Mi turno ¿Con qué balón quieres que le dé? Con el antiguo Con el antiguo ¿Qué le ha dado? V ha sido muy perro y le fue a dar para reventarlo en la espalda y que no se levantase nunca más Pues si está de pie No puedo evitar ya Se está con una rosa Uy, que tú fueras, que estás haciendo cosas raras Y no que puedas Venga, venga, venga Venga, vamos a participar Venga Ya se la sacó Después de 200 intentos Pues le acaba, le acaba dando Claro, pero 200 intentos Haz así, Andoni 2 Andoni No Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Suscribiros si no lo estáis Seguidme en todas mis redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram Seguid mi Instagram aquí Aquí Amigo Ahí Aquí Ahí se dice Duelo de Instagram Así que nada chicos Espero que os haya gustado Lo siento Andoni pero el castillo Lo lamento muchísimo Ha sufrido un montón, ¿verdad Andoni? Ha sufrido gato, tío Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!